Ahora sí señores, ha ganado Boca Juniors. Casi todo Lanús está defendiendo. Schurer no lo deja ni un segundo al Beto Márcico. Junta aparece por atrás. Cabañas, ¿dónde está Cabañas? En el punto del penal, eh. En el punto del penal. Por atrás Martínez. Penal. Penal favorable a Boca Juniors. Una jugada realmente confusa. Una pelota que viene pasada. Se va quedando el número dos. Viene el cabezazo hacia adentro. Schurer sobre Márcico. Llegará la orden de Francisco Lamolina. Y el derechazo. Allí va Villarreal. Gol de Boca. José Luis Villarreal. Dice que Boca le está ganando en 15 minutos. Del segundo tiempo Lanús por 1 a 0. Villarreal y Márcico para entrarle. Con la pierna derecha. Sí, Villa, 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 Villa. Gol. Gol de Boca. Otra vez, José Luis Villarreal. La luz 0. Boca 2. Para mí lo más grande. No solamente la Argentina. Para mí Boca es un equipo que más la gente quiere ver. Porque a mí me tocó en la época que estaba en los Estados Unidos. En la época que viene de América de Cali. En la época que estaba en Francia. Boca es demasiado popular. Estira mucho la gente. La forma como se llega a alentarle a los muchachos. Y más todavía porque la mayoría de los futbolistas. En ese momento que están saliendo de Boca Juniors. Son jugadores muy caros. Y son jugadores realmente que dejan el prestigio de Boca bien arriba. Son si...